¡Hey! Amiguitos, mi nombre es Duque y estamos jugando Warframe. El día de hoy estamos en el planeta Tierra y en el, si no me equivoco, sector Mariana. Y nuestra misión es un sabotaje. Esperemos que nos vaya bien, ya que es una misión de nivel 6-7. No sé si sea para una sola persona, pero la vamos a intentar nosotros solos. Entonces, primero que nada, vamos al punto amarillo y a ver qué nos separa el destino en ese lugar. Seguimos por este túnel. Por cierto, tenía antes el mod de velocidad que me hacía correr como súper rápido, pero recientemente conseguí un mod que se llama Overload, o Sobrecarga, y hace, hace, como mi casa es un bolt, hace que explote de toda la energía de mi cuerpo. Y eso mata a la mayoría de los enemigos de mi alrededor. Vamos a ver, nada por aquí. No. No me han detectado. Ahí hay gente. Ok, boom. Oh, shit. Maté a alguien. Maté a alguien más. Vamos, vamos, vamos. Otro, 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 otro. Bien. Vamos bien. No nos han detectado hasta el momento. ¡Oh! Creo que hay alguien más. Oh, Dios. ¿Qué fue eso? Bueno, sigamos. No hay nadie aquí. Uno. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Uno menos. Ey, dos menos. No, tú. Ya de cola. Oh, Dios. No, no. Jamás en la vida. Lo, 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 lo. Sí, aquí hay una, una... Ya ha visto la acción. Bien, vamos, vamos, vamos. Agarre todos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Ok, parece que desaparecieron. ¡Vámonos! Alguien está gritando. Oh, shit. Bueno, aquí hay un túnel. No es cierto. Tenemos que ir para allá. Arriba, túnel. No sé. ¿Qué está pasando? Ok, tengo que ir para arriba. Marito Mapa. Me engañas. Un, dos, tres, bien. Vamos con el puro Bo. Bo, yo te elijo. Bien. Agarramos esto. Un poco de daño. Está cerrado. Ey. Oh, Dios. Tonto. Oh, alguien está esperando. Ok, ok. Madre, ya. Ya, tumba de esta madre. Oh, Dios. Corre, 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 corre. No. Quiero brazo. Ya estoy. Así no me patrían en cul. Ah, Dios. Corran, malditos manos. No pueden contra mí, tarados. A ver. Vamos Bo. El Bo es. Bo es amor. Bo es cariño. Voy todo físico, ahorita voy bien bestia. En, ¿qué? En SMI? Ah, no, no, en, 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 en Warframe. Oh, Warframe? Sí, estoy dando partida de Warframe. Oh, por cierto, para los que se preguntan por qué Demi y yo de la nada es que siempre tenemos una sesión abierta de Kurs para poder hablar entre todos. Y mientras cada quien haces sus broncas, estamos conectados. Estamos platicando como amiguitos que somos. Corre, 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 corre. Oh, Dios. A ver, hay unos monstruos. Así. Uno. Dos. Perfecto. Vamos adelante. ¿Qué nos dieron? ¿Hay más? Sin testigos. No parece que haya más. Oh, shit. ¡Fui! Ok, sí, eh, vamos con el Bo, ¿verdad? Dije que íbamos con el Bo. Pues vamos con el Bo. ¡Wow! Ey, tranquilo, viejo. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ah, qué loco. Se fue. Voy, 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 voy. Y seguimos. Barriga de poder. Vámonos. ¿Hay gente aquí? No me importa, está ahí, Bo. Vamos a romperle sus hocicos. ¿Hay alguien abajo? ¿Le vamos a llegar por sorpresa? No, 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 no. Ok, tengo que correr. Oh, shit. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Perros, los amo. Por primera vez los amo. ¿Están siente todo mi trabajo? De nada. De mí es los perros ahora Podemos ir por aquí porque si no Esos perros van a comer a mí también Oh shit, oh shit Está atrás de mí Vamos, vamos, aquí está El objetivo, no, wow Tranquilo, viejo Ah, no, se va por ahí O no, ah, aquí Defend the injector Es esto, no? Oh, eres tú? Hey, chunda, de mí Oh, por cierto Otra Costilla de esto Quítate, morro No, me muero, me muero, me muero Mi vida, no me he dado cuenta Oh, oh, de mí, de mí Oh, me he risto Me he fui del mal Vamos, tú puedes de mí Perro, 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 perro Ya lo maté Tú, pinche mono Qué hardcore No sé, aquí no importa qué nivel seas Todavía te pueden hacer giras los monos Ay, joder, pinche mono Estos pasillos Mira, ahí hay una Una de estas más que se puede abrir Y nos da vidita y... ¡Vámonos! Tenemos que proteger eso Ey, tú ¿Dónde están? No, wow, casi me caigo ¿Cuánto tiempo? 9 segundos más, ¿no? Ajá, 9 segundos más Aquí protejo Lo que me gusta del bot es que, wow Puede bloquear los proyectiles Y si lo compro un mod, regresa las balas que le tiran Entonces puede ir como así nomás Vamos a extracción Cuidado a ti Cuidado a ti Cuidado a ti Para tener un impacto más grande Va a ser que llegue como nada más hasta el final, ¿no? Ajá, llegaste casi para terminar ¿Habías visto ahorita? Me ha dado unas muertes bien épicas por la espalda Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, digo que yo que me aventé a lo loco Ah, yolo Vámonos De mi matando perros Mira Hay un mito Ay, qué hermoso De mi me protege la espalda Mi trasero, ninja verde, mira Me brilla el trasero bien cabrón Ey, está bien lejos del punto de extracción, ¿eh? Sí Ah, no, ahí está arriba Esto no es como lo agarro Bueno, no está Bien, definitivamente necesito mi velocidad Creo que voy a cambiar la velocidad Pues no, es que... ¿Quién está? ¿Sabes cuánto? Tengo más espacio para mod Oh dios Ah, es hora de irnos, es hora de irnos, es hora de irnos, es hora de irnos Tú sigue corriendo y disparas por tu espalda Oh, 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 punto de extracción, vamos, si podemos, si podemos De mi te caíste ¿En serio? ¿Lo juras? Oh dios No, no tengo energía, no tengo energía Ah, bien Oh yeah Muy bien, amigos, espero les haya gustado este capítulo de Warframe Donde hicimos la misión en... ¿En qué planeta? Ya ni me acuerdo Pero lo dije en el principio, así que ustedes sí se han de acordar Y nos vemos en la próxima, bye bye Adiós